Teniendo muchísimo éxito, ¿no? Sí, la verdad es que estoy muy agradecida con Teatro de Terror por invitarme. Es un género que no había hecho. Y ahora poderme integrar, que aparte es una compañía maravillosa, y como bien dice, súper exitosa. Es un honor para mí poder formar parte de este maravilloso elenco. ¿Y actualmente cuál es el reto que implica justamente? Primero en terror y segundo en teatro, ¿qué es saber? Creo yo, no sé, más complicado. Bueno, lo primero es que yo y la oscuridad no nos llevamos muy bien, ¿no? Entonces, aprender a trabajar literal a oscura 100% ha sido de los retos más importantes, pero me han cobijado y me han tomado de la mano fenomenal. Y es muy interesante, es muy interesante jugar con este rollo y saber, es muy preciso, es algo que entendí mucho del terror. Tiene que ser específicamente preciso, muy. Y eso es maravilloso. Y el productor. Sí, aquí está, Luis Náñez. Contentos con Violeta, que hace por primera vez teatro de terror. Y que aparte no se ha unido una compañía, se ha unido una familia. Y la rapidez con la que ha montado la obra es impresionante. La obra lleva 11 años, acaba de cumplir 11 años hace un mes. Entonces, la hemos hecho muchísimas funciones, miles de espectadores. Y Violeta llega a sazonar eso que le faltaba a la obra, a la obra de espectros. Y lo hace maravillosamente. Y muy divertido, ¿no? Sí, también tiene sus partes divertidas. Entonces, eso está maravilloso. Para que el público respire. Exacto. ¿Qué fue lo que te llamó la atención justamente del guión para dar el sí? Contextualizando en que la oscuridad y tú no se llevan muy bien. Sí, no, y aparte yo soy una collona. O sea, yo no voy a las obras de teatro de terror. Yo no voy a las películas de terror. Entonces, yo dije sí porque está súper bien estructurada. Además, tiene tintes, como te lo acabo de decir, de comedia en algunos pedacitos. Y está muy bien escrita, que además Luis es quien escribió esta historia. Y le dije, ¿sabes qué? Sí, sí, sí quiero hacerlo. Me gusta el reto. Gracias por pensar en mí. Gracias por creer en mí. Y una vez que me subí al barco, no, bueno. O sea, he aprendido muchísimo, la verdad. Muchas gracias. Claro, y esta pregunta quisiera que me la contestaran los dos. Primero tú, Violeta. Ahorita el teatro en México creo que está en una de sus mejores etapas. ¿Cuál es el plus que ofrece justamente Espectros para no perdérsela, para invitar a todo el público a estar muy pendientes de esta puesta en escena? Bueno, principalmente que es terror. Y creo que al público mexicano le fascina. Y número dos, está súper bien ejecutada. Este, es interesante. Esta historia se lleva a cabo en un teatro viejo, supuestamente, que antes era un monasterio. La historia es maravillosa. Y pues sí, sí te pone a pensar y te pone a sentir escalofríos. A mí me parece maravillosa la premisa para que venga. Sí, yo creo que el teatro de terror, con 11 años de trayectoria que lleva, está dando el plus de ser teatro profesional de terror y mexicano. Bueno, desafortunadamente en México no hay obras de terror, o bueno, sí hay, no hay una muy famosa, pero aparte de esa obra no hay esa opción que le damos al público. Y entonces aquí, de manera independiente pero profesional, hacemos teatro de terror. Somos varios artistas independientes que trabajamos. Fernanda Cantón, que es la coautora de la obra. Alexis Mexicano, Janet Carranza, Violeta, que se integra ahora. Entonces yo creo que el plus es ese, que estamos haciendo teatro de terror profesional y que somos los únicos en México que iniciamos el formato de terror a la medianoche. Ahorita Espectros no está a la medianoche, pero nuestras otras producciones, Scary Clown está a la medianoche con Diana Golden, Sordo, Mudo, Ciego está también los viernes a las 9 de la noche. Y ahora con Espectros, que es la obra con mucho más antaño de la compañía, viene a dar este plus con la imagen de Violeta, que está divertidísima, ¿verdad? Pues la puedo ver. Claro, Violeta aprovechando, obviamente, y también respetando justamente para lo que estamos aquí, proyectos en televisión. No, bueno, muchos. Ahorita, bueno, me integro, me reintegro, mejor dicho, a la producción del señor Osorio, con Mi marido tiene familia, la segunda temporada. Ya empezaron las grabaciones, hasta donde se sale al aire en julio. Bueno, hay otro proyecto por ahí que se llama Lorenza, con André Barren, que es comedia, va justamente en la barra de comedia, y tengo un personaje, una bloguera, que va a estar muy divertido. También estoy en el doblaje de Hotel Transibania 3, que ya también sale, bueno, se estrena en julio. Y bueno, estoy aquí en Espectros y estoy en otras obras, entonces ahorita, la verdad, estoy muy bendecida con mucho trabajo. Y bueno. ¿Y planes para gira? Estamos, estamos estructurando la gira. Vamos a comenzar con Pachuca en el Teatro Cedrus, y estamos todavía en negociaciones para Monterrey, para Guadalajara, o sea que seguramente este año sí habrá algunas fechas fuera de la República. Ok, vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias y mucho éxito. Al contrario. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicos.